El rifirafe entre Tablada y Zanetti surgió a raíz de una imagen que la modelo colgó en su Instagram y que desató las críticas de Elena Tablada o, según su versión, la de su community manager. Y es que la mujer de David Bisbal estaba disfrutando de la feria de Almería junto a su marido y la hija de esta con Elena Tablada, ella, y quiso compartir su felicidad con sus seguidores. Y lo hizo con una imagen en la que aparecía junto a la pequeña ambas vestidas con la misma bata de cola, algo que según el protocolo, solo está reservado para madres e hijas. Sin embargo, esa estampa preciosa y llena de cariño se vio rota por un comentario hecho desde el perfil de Edna by Elena Tablada. Ella te ha pedido que le hagas el vestido con el mismo estampado tuyo desde hace tres años, ella también te pidió que subieras la foto con ella, ella es una niña feliz siempre, escribió quien, poco después, Elena Tablada aseguró que había sido su community manager creyendo que comentaba desde su perfil personal. Yo ya estoy al margen de todo esto, jamás entraría al trapo, y menos por redes sociales, esto se podría haber evitado, porque ahora hay una menor en medio, que resulta ser mi hija, dijo la diseñadora a la periodista Paloma Barrientos en el programa del verano. Y aunque muchos fans de Tablada interpretaban la imagen como una provocación y otros entendían perfectamente que Zanetti solamente pretendía mostrar que quiere a la pequeña ella como a su propia hija, la modelo quiso aclararlo todo con unas palabras en su Instagram Stories. Con el tiempo me he dado cuenta que es más fácil juzgar, pero muy difícil ser justo. Tratemos de no ver solo las cosas malas en cada acción. Que el primer pensamiento sobre lo que nos rodea o acontece no sea negativo. Cuando haces un estudio interno descubres que lo que te molesta en los demás es un reflejo de nosotros mismos que por error plasmamos en la otra persona. No hay que ver maldad donde hay amor, ha escrito. Pero en esta reciente polémica el único que se había mantenido al margen era David Bisbal, hasta ahora. Y es que el cantante sí había dejado un comentario directamente en el Instagram de Elena Tablada. Pero lo curioso es que el cantante fue a hacerlo precisamente en una imagen en la que Javier Hungría, el marido de la diseñadora, aparecía junto a la pequeña ella vestidos con un vestido, ella, y una camisa, él, a juego. A mí en cambio, me encantan las imágenes que compartís Javi y tú en vuestros perfiles, ella es muy afortunada porque no tiene uno, sino dos familias que la quieren mucho. Me hace feliz ver a mi hija feliz, escribía el almeriense, dejando claro que lo que importa es que su hija pueda tener todo el amor posible y que la pareja de su madre la cuide tan bien como él. Un toque de atención hacia su expareja que deja entrever que David no se ha creído eso de la community manager. ¿Servirá esto para acabar con el mal rollo o para alargarlo?